Mariana Echeverría está embarazada aseguran que la conductora podría esperar a su segundo hijo Mariana Echeverría ha encendido las redes sociales luego de que en redes comenzara a circular un rumor en donde aseguran que estaría embarazada de su segundo hijo con el futbolista Oscar Jiménez La ex conductora de Me Caigo de Risa ha pasado por momentos complejos durante su relación pues en una entrevista con Jordi Rosado reveló los motivos por los que no ha podido tener más hijos así como la pérdida que tuvo de dos de ellos La participante de la casa de los famosos México 2 se encuentra en medio de rumores de embarazo esto luego de que en internet una usuaria filtrara una imagen de la presentadora junto a su esposo y su hijo Luca quienes estarían de vacaciones en Disney Según la usuaria que se encontró con la famosa aseguró que la pareja estaría esperando a su segundo hijo ya que les vio portando una playera de recuerdo para bebé además de las que cada uno estaba usando en ese momento esto ha dividido las opiniones entre los internautas debido a las diversas situaciones que la conductora ha enfrentado para poder concebir pues hace poco dio la lamentable noticia de que había perdido al bebé que esperaba tras casi dos meses de embarazo en una entrevista que tuvo con Jordi Rosado reveló cómo fue para ella vivir dos pérdidas y la razón por la que no podrían tener otro hijo nos explicó el doctor que sus cromosomas y mis cromosomas no funcionan también chocan no son compatibles y por eso salen anormales y por eso los perdía es algo genético ¡Rebelo! hasta el momento Mariana Echeverría no ha comentado nada al respecto sobre los supuestos rumores de embarazo por lo que se desconoce si esto puede ser real ¿Qué te pareció? ¡Te estaremos leyendo! ¡No olvides darle like al video y compartirlo! Recuerda visitar nuestro sitio web exaFM.com y descargar nuestra app exaFM porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula ¡Nos vemos hasta la próxima! y recuerda en todas partes ¡PONTE EXA!